toma el copyright como me va a rebentar el culo bueno menos más que se escuchará entrecortado y entonces los trozos cortos ya no los detectar hostia tío vacío legal yo quiero empezar diciendo ya algo antes de pedir vuestra opinión tengo la sensación tío de que esta peli va a ser mitad Indiana Jones viejo y mitad Indiana Jones CGI por no decir tres cuartas partes de la peli ese que lo iba a comentar hace mucho flama a vosotros canta tanto como a mi o sea yo tengo la sensación de que lo va a ver en el cine y va a decir bueno vale está bien el CGI pero dentro de unos años va a decir su puta madre yo tengo que decir que en comparación yo del trailer a lo mejor en el trailer pasa lo de siempre y no está terminado el CGI del todo yo tengo que decir que en comparación con el trailer anterior creo que han mejorado las escenas que salían en el trailer anterior porque a mi las que salían en el trailer anterior la he visto mejor y he dicho muchas veces trailer anterior trailer anterior yo pienso eso canta mucho el CGI puede estar mejor hecho o no pero es que se ve en los cromas es que se ve en todas las escenas de acción y a ver si yo lo puedo comprender que abaratan costes así pero me cago en la puta si es que ya y mira que aquí me voy a seguramente me pongan contra vuestro pero para mi la calavera de cristal tiene cosas que me gustan mucho pero ahí ya y Spielberg Spielberg que es un puto genio rodando de efectos digitales en esa película ya cantaban pues con esta tiene mala pinta y es lo que decimos que luego la ves en el cine y dices vale a lo mejor está bien pero es que de aquí a dos años ya sabemos que el CGI envejece a una velocidad estratosférica de manera que no lo sé tengo muchas ganas de verla por un lado y por otro no sé no sé estoy ahí con la mosca detrás de la oreja a mi me huele tío la sensación de la calavera de cristal esta que me va a gustar indie pero la demás va a ser como vale pues sí por lo que tú quieras sinceramente yo no creo que haya tantos problemas en el CGI porque al final CGI los que somos ya más entendidos y tenemos más cines andados nos pensamos que el resto son como nosotros y no lo son yo trabajo en el tema de CGI y tal y te digo que la mayoría de la gente ven la tercera la segunda de la momia y dice ah pues es un monstruo sí vale venga o sea que no andan uy uy bueno y los niños ya ni te cuento o sea los niños ya ni te cuento pero primero que esta película no es para niños esta película es para gente que vio Indiana Jones y se flipó con Indiana Jones o sea son gente más o menos entre comillas de nuestra quinta digo entre nuestra quinta porque es un rango bastante amplio nuestra quinta pero bueno luego también hay que decir que a ver es que Indiana yo creo que partimos de un error de base que es el mismo que de Terminator y es que el mayor representante de Indiana Jones que es Harrison Ford ya no está para estos trotes ya no está para estos trotes es que no está para estos trotes claro es que es como déjalo jubílalo dice que se va a jubilar no pero de verdad déjalo que se jubile coño si es que hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo con la edad que tenía que hacerlo y ya tú lo ves y dices que lastimita de Indiana Jones ¿sabes lo que te digo? es como las últimas películas de Jim Carrey que tú ya lo ves y se pones madre mía que ha rugado a estar pobre o sea dice tú déjalo descansar déjalo descansar ha pasado el momento hazle el remake si quieres o yo que sé tío lo que te dé la gana pero es que ya no está para estos trotes ya no está para estos trotes y te vas a pasar toda la película pensando ya no está para estos trotes aparte han hecho un cliché que me ha tocado mucho cojones y es que han cogido a dos actores muy nazis para ser de nazis que el que hizo el que hizo de Matt Mikkelsen Matt Mikkelsen y el otro que hizo de este Sola el de Hydra el de Hydra el de Hydra el de Hydra y el que salía del padre de la tía esta de Roche One si que es Matt Mikkelsen y como se llamaba el otro al Matt Mikkelsen cogerlo de malo ya de por sí es un topicazo pero cogerlo de malo nazis cogerlo de nazis ya me parece ya el acabate ostia vale que sea un cliché es verdad pero Matt Mikkelsen como nazis colega o sea vale la pena pero métemelo en una película dramática y te la compro tío pero me lo metes en una película de acción y es que es nazi de película de los 80 ¿sabes lo que te digo? es como ponerme a Bruce Willis en una película de acción de buen norteamericano es que es como a ver aquí estamos aquí estamos diciendo cosas que me gustan y parece como si fuera malo o sea no me gusta no a ver a ver si te he entendido si es por llevarte la contraria el actor el actor es un actorazo yo no le quito mérito al actor porque es un actorazo me parece que cogerlo de nazis es un poco tópico como cogera al que hizo de coño como cogera al tío este que sale que se muere en todas las películas ¿cómo se llama? el que como cogera a San Bini que te lo cargues en la primera escena ¿sabes? pues ya me lo esperaba no sé en el mismo trailer cuando un actor lo hace bien en un papel ¿por qué vamos a quitárselo? ¿sabes? tiene muy buen morí pues vamos a utilizar San Bini es muy creíble porque tiene mucha experiencia es como todo pero lo que tú dices es un cliché pero lo has dicho es que parecen es que parecen alemanes nazis de esa época es que es normal que tenga buen morí cuando mueres 70 veces en 70 películas pues él acaba cogiendo experiencia le coge el truco lo hace muy bien ¿sabes? es como Leonardo DiCaprio perdiendo un Oscar no se le no se le da por la madre entonces yo lo que te estoy diciendo yo lo que te estoy diciendo mira para empezar el trailer me toca mucho los huevos que ya me estás desvelando cosas como las traiciones de la tía que ya pasaba en otras películas de Indiana Jones que se ve por el metraje que luego no va a ser tal traición que van a volver pero dices tú uno esto ya me lo has enseñado en una peli de Indiana Jones dos me acabas de desvelar que va a traicionar pero que va a volver y que el otro de sus padres no sé tío la veo como tan llena de tópicos el héroe ya viejo jubiladillo que no quiere pero le van a volver a meter un lío y ¿cómo va a terminar? va a terminar jubilado va a terminar ya o acaba muerto que es muy probable han dicho que no no creo pues si no lo van a matar debería es una película que está pidiendo por favor que se acabe ya todo para siempre como los Simpsons ¿sabes lo que te digo? es como que está pidiendo ya en plan ya ya hasta aquí no lo explote más ¿no os da un poco la sensación de que últimamente el cine tira de quiero tirarte de nostalgia pero de bajo presupuesto porque me cuesta mucho dinero ya estas cosas ¿sabes lo que te digo? en serie en Marvel quiero tirar de nostalgia pero echando poco dinero porque últimamente la cosa está muy arriesgada y yo necesito muchos beneficios por favor sí, sí, sí es así o como está haciendo Harrison Ford en otra saga en Blade Runner o en Star Wars lo vamos a coger para que salga un poquito y vamos a contarte una historia nueva teóricamente que siguen siendo remakes de las clásicas remakes encubiertos recuelas como dicen en la de Creed pero vamos a coger Harrison Ford haciendo de Han Solo o haciendo de Deckard y vamos a intentar atraer a los que les gustaban estas películas en el momento en el que se estrenaron pero intentando acercarnos a nuevas generaciones y a veces pues no funciona y es normal está claro que nos van a vender lo mismo de siempre excepto por la segunda tenemos a Indiana Jones Nazi y una aventura o sea el pan entero bueno chicos que tenéis razón estoy totalmente de acuerdo en todo menos en los nazis en plan lo siento Manu ahí no te voy a dar razón en la vida tú y yo sin camiseta donde tú quieras vale bueno chicos ¿cuánto pensáis que va a hacer la película? ¿pensáis que lo va a petar? ¿que no lo va a petar? ¿cuánto? y ya pasamos hostia hombre yo creo que va a petar yo creo que sí que no me escucho Manu habla tú yo creo que va a ser un poco como la de Ant-Man quiero decir va a atraer gente al cine no mucha o sea menos de la esperada pero en cuanto empiecen a ver la peli va a caer va a caer estrepitosamente porque va a salir la gente diciendo yo otro truño ya está vale ¿y los demás? yo pienso que va que va a estar bien o sea que van a conseguir algo de taquilla bien o sea que van el presupuesto lo van a zajar hetero porque hay gente tan friki como nosotros que simplemente cuando es la fórmula que hemos dicho antes Indiana Jones nazi y un tesoro y la progresión de una aventura nos vale pero también pienso en eso de que hay algo que me huele a mierda ¿sabes? y puede ser que sea no y puede ser que sea como lo de la calavera de cristal que va a ser en plan de joder tengo muchas ganas de ver esto tal por la nostalgia pura y ahora va a llegar y yo pienso que va a hacer una taquilla normalilla no va no va a hacer mucho mucho dale ¿Juardo? yo creo que sí va a funcionar bien pero no va a ser estratosférico y hay mucha gente que va con la mosca detrás de la oreja porque el reino de la calavera de cristal en general enfadó a muchísima gente de manera que si vinieramos directamente a la última cruzada os digo mira la última película todo el mundo tiene buen recuerdo de ella fue hace muchos años y seguramente lo reviente pero yo creo que va a funcionar bien pero no le he dado unos números a Disney así que diga aflicando es que si os dais cuenta la mayoría de de sagas que tienen un éxito muy grande y luego sacas una continuación que es una puta mierda se genera una cosa que se llama el desgaste es una cosa que entiende mucho la saga de Star Wars una cosa que entiende muchísimo la saga de Star Wars el desgaste que ya la gente es como no juegue con mis ilusiones no quiero ir otra vez para otra mierda yo opino como Manu en el sentido de que yo sí creo que va a hacer una primera semana tocha esta peli pero luego el boca a boca le va a afectar muchísimo y va a pegar un bajón como lo ha pasado con las mamas el ejemplo más claro que tuvo una semana de apertura muy buena y al final la segunda semana se las pegó yo opino igual que en ese sentido que va a afectar la segunda semana